¡Suscríbete! 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 Es la marquita de mí y mi corazón palpita Recuerdo tus duditas Mira cómo me pones Haces que me emocione Hasta decirle canciones Pero no tienes razones A ti solamente te gusta bailar No te interesa que te quiero dar Todo mi amor y eso es soñarte contigo Las cosas bailan los rivales Cómo me gusta tu figura No me te mueves de tu criatura Tu bella temperatura Mi promesa, mi locura Cómo me gusta tu figura No me te mueves de tu criatura Pero cuando bailas conmigo Me llevas a la fractura Seguimos tirando tribal Rudy y Zoni Esto es tribal Puro México Si hay una parada de llar Y de la vida disfrutar Lo que haré aquí al mar A ti no telation Yo soy mí Adelante Ay, yo te pego 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 Me butte vuosis Me butte vuosis Azir, последGHAP Sé como te Hehe Se te pego Cause te pego Alist CDs י, mis braz Te pego Belicia,umbleicia Así que no soy maíz Ay, si te pego, ay, ay, si te pego, ey Que me petore,ashed con alguien A nada comenzó a tanf ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!